hola buenos días bordadores y bordadoras yo soy natalia y os quiero dar la bienvenida al dedal rojo de red symbol mi rinconcito en youtube donde yo hablo de todas las cositas relacionadas con el punto de cruz y también de costura creativa y de patchwork según vaya haciéndolos el vídeo de hoy va sobre un nuevo comienzo me pasó el día no sé dónde voy a tener tiempo para hacerlos todos pero en fin y este proyecto pues como sabéis estoy metida en el stitchmania dominguero en el reto de stitchmania dominguero de shavela donde cada por ocho domingos pues empezamos una labor nueva yo la verdad cuando empecé lo del lo del stitchmania dominguero pues tenía otro plan pero se me ha ido ya sabéis ya me conocéis hago un plan pero luego cambian los planes así que en fin bueno pues cuando me compré este kit este kit fue culpa de nuria de nuria y sus cruces que creo que ya la conocéis tiene el canal que se llama nuria y sus cruces una chica de es una chica majísima y súper dulce bueno pues en su vídeo cuando hizo el vídeo de creo que cuando hizo el vídeo de la creativa de bilbao porque creativa de bilbao fue creo que a fin a principios del mes de febrero pues pues enseñó un poquito y luego también yo pertenezco a un grupo de whatsapp de que estamos haciendo lo de la casa el pueblo de otoño y entonces nos contó pues eso que se iba a ir a creativa le dijimos saca fotos por favor envíanos ponemos ponen los dientes largos y nos enseñó unas fotos unas fotos de unos cuantos stands y uno de los stands a mí la vista se me fue a este kit no fui la única porque a xabela también se le fue la vista a este kit y que es totalmente fuera de lo que yo normalmente pues lo que es a bordo pero tiene unos colores y además es un pintor que me gusta a mí mucho me parece súper ecléctico me parece es muy moderno pero me encantan los colores que utiliza pues con con todos los dorados y entonces estuvimos diciendo pues a mí me gusta este me gusta no sé qué y xabela dijo pues a mí me gusta este le dije pues a mí también y me dice lo hacemos juntas porque xabela se apunta a un bombardeo esta mujer jope hay que tener mucho cuidado con las gallegas que es la mujer la leche y le digo pues venga vale sí y me acuerdo ya se lo he comprado yo me lo he comprado yo os lo voy a enseñar a lo mismo es este kit de riolis de del beso que es del pintor a clint déjame que lo habrá lo voy a abrir para que lo veáis un poquito pero lo voy a abrir para que nos dé el el este el reflejo y cuidado las chicas que utilizáis auriculares porque voy a abrir el paquete aunque es un plástico un poquito mejor pero pero aún así hace ruido bueno pues vamos a ver es un kit de riolis yo la verdad es que si se es integral creo que tengo un kit de riolis pero que nunca lo he no lo he hecho nunca tiene por supuesto en la parte de atrás que os enseñan otros otras pinturas otras obras de arte que les han hecho en punto de cruz y el diseño pues es es este a mí de 30 por 35 centímetros y los hilos que utiliza son de lana y acrílicos así que es una cosa nueva para mí porque yo normalmente lo que hago es hacer cosas en pues en algodón la última vez que he hecho yo cosas en con lana ha sido para hacer petit poa y eso fue hace muchos muchos años así que nada te dice aquí que las instrucciones están en en ruso en inglés en alemán en francés en español el italiano lo cual me parece estupendo porque por si hablas algún idioma yo creo que así cogen a muchísima más gente tienen a gente de diferentes países y es mucho mejor así que nada que utiliza utiliza cuenta 14 de de swigart la ida y tiene 25 colores con de los de la lana y te viene por supuesto en las carteras carlas las cartulinas estas organizadoras también tiene bits que están aquí todos los bits están aquí que necesitan para ver qué colores tiene porque ni siquiera lo he abierto si os digo la verdad utiliza bits que son de color verde citó luego negros luego un color como morado azulado y luego los dorados uno en redondito y otros en alargado así que yo creo que este proyecto va a quedar precioso yo por lo que he visto en las en las fotos que enseñó a que nos envió nuria o a mí me enamoró así que nada bueno pues vamos a ver lo que tenemos estos dos cartones pero con todos los marrones con todos los tiene unos colores formbró este de aquí tienes un color azul verdoso el otro azul luego por supuesto tiene el negro por supuesto salen si no sabéis habéis fijado salen pelitos porque son son hilos pues de son hilos pues de lana porque hay aquí o pone aquí aquí te dicen las instrucciones que dice por qué utilizan porque por qué utilizan lana mira estos kits los kits de rioles están producidas en italia yo eso no lo sabía yo pensaba que eran rusos a estos hilos están hechos del 70% de acrílicos y sólo el 30% de lana o que los los hilos de estos hilos de acrílicos lana a un sol son más resistentes a que a que se dañen y luego también a preservan iba a decir así preservan el color y dan menos alergia a ver qué más pone son muy suaves al tocar son muy fáciles de bordar ok luego también te dice te dan una dirección que es el steam adrioles puntocom que si te quedas corta de de hilos o se te dañan que por favor los esles les les escribas para que ellos te envíen más ok pone aquí que bordar con con hilos de de a volar abordar con hilos de lana o acrílicos hacen más el efecto de 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 3d que con cuando se borda con los hilos de algodón y que también te añaden volumen lo que es al te añaden volumen al proyecto la diferencia está que cuando se hace cuando se borda con hilos de algodón es que tienen un poquito más de brillo y estos son más mate y tienen muchísimo esto es de aquí tienen muchísimo te cubren más lo que es la zona porque es es el algodón y es acrílico luego también aquí te dice atención a que cuando abres el hilo ves que también es aquí que se abre por aquí le veis como lo pongo bien o qué difícil soy que se te abre un poquito que no se abra porque esto es un esto es un hilo entero así que no es como los de algodón sino que esto es un hilo entero eso es lo que se está diciendo que no lo abras porque si no te cargas el hilo es lo que te dice lo cual está muy bien me gusta que te digan esto porque yo estas cosas no las sabía y la verdad es que la pena es que lo ponen en inglés pero lo podían poner en otros idiomas también porque si no se habla inglés entonces bueno pues a no te enteras de nada en fin bueno pues estos son los colores fijaros que colores de amarillos yo creo que cuando vi el diseño y vi estos colores es lo que me llamó la atención y luego tiene los colores más claritos en plan pastel o sea tiene 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 una va a tener una definición fantástica y tiene una una diferencia de colores que es vamos es que a mí esta parte de aquí me tiene enamorada bueno la tela como siempre no la he metido porque la acabo de meter tiene aquí en la aguja y es de tela 14 lo cual va a ser una maravilla abordar porque no hay que pensar bueno hay que pensar pero no es como si lo haces con con el lino con algún otro no 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 la la ida la ida 14 es genial así que nada lo voy a poner aquí abajo dejarme que vea el gráfico a ver cómo va el gráfico no parece muy grande si os digo la verdad voy a hacer un poquito de trampa y os lo voy a enseñar vale a ver mira este es el gráfico entero y veis lo cual está fantásticamente bien qué más te pone por aquí abajo vamos a ver aquí aquí te pone lo que son las instrucciones para las para las los avalorios y te explica también cómo hay que ponerlos y cómo hay que hacerlos lo cual me parece muy útil porque si nunca se han hecho valor y es como como demonios vas a saber cómo se ponen entonces me parece súper bien y luego te pone fíjate te pone aquí los números vamos a poner aquí pone el número uno es el dorado cuáles son cada uno y te lo pone con números me parece un detallazo buenísimo vamos a ver ahora el otro hope aquí ok vamos a ver aquí tienes todas las instrucciones aquí vienen todos los colores que son todos todos son cruces o sea no hay no hay nada nada especial son todos cruces vamos a buscarlo en español no te dice nada solo lo único que tienes son cruces y son avalorios y luego te dice pues eso a a que evites nudos y tal cual que se plancha al revés del bordado hecho así que nada muy bien el chart está así a mí que os enseñe el color que a mí me gusta mucho el color y tiene tiene confeti pero también tiene muchas zonas tiene zonas que son pues eso con que es que es liso pero si tienen zonas tiene confeti así que pero yo creo que va a ser un bordado muy ameno yo creo que va a quedar súper bonito yo lo que estoy vamos a ver 11 por 11 donde tengo la esta 11 por 11 y lo digo en pulgadas es o sea no es grande esto son 11 11 por 11 no es un no es no es no es un no es uno que sea que sea brutal y a ver cuántos tiene de 130 o sea tiene 100 no 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 es un centro de 160 de de ancho por por 203 de largo que es eso 40.000 puntadas 35 mil puntadas una cosa así 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 que nada yo necesito el marido de almudena a ramón yo necesito a ramon chu que es matemático y me la sacaría esta de la misma vamos, yo necesito a Ramón Chu así que porque ya sabéis yo con la matemática, pero patatero así que en fin chicas, este es el diseño que quiero hacer lo voy a hacer con con Shabella, con María de Shabella y lo vamos a empezar en marzo, que día pues yo creo que a primeros de marzo así que nada, este es el nuevo proyectito y nada, espero que os haya gustado si estáis un poquito a la defensa para comprar este diseño o si lo habéis hecho, decirme o si habéis bordado con con lanas, decirme y espero que este vídeo os haya ayudado por si estabais un poquito en lo compro o no lo compro, pues para decidiros si es algo que os apetece hacer o que no os apetece hacer así que nada chicas, os envío muchos besos y nada que se nos acaba el mes de febrero y que bordéis mucho un beso muy fuerte, chao hola chicas bueno, esta es la segunda parte de este vídeo de donde os enseño el kit de rioles y es que se me ha olvidado después de despedirme y todo he mirado al suelo y digo uy, pues si se me ha olvidado decirles una cosa así que nada que os quería decir bueno, pues este como os he explicado en este vídeo lo voy a hacer con Shabella a nuestra chica costurera que hace esas bolsas tan bonitas y yo voy a un sitio donde compro las telas es una especie de almacén es un almacén porque no es nada glamuroso ni nada es un almacén vamos a decir y tienen telas de todo tipo tienen telas de tipo por si te apetece hacer esto un vestido o sea, tienen tules tienen terciopelo tienen un montón de cosas pero tienen una sección enorme de telas mayoritariamente pues eso para hacer patchwork y hay mucha gente aquí en esta zona en Pensacola que hace patchwork pero son patchwork en plan moderno no son telas tradicionales hombre, también venden telas tradicionales pero yo veo que la gran mayoría son muchas son telas no la gran mayoría no vamos a decir el 50% pues son telas para patchwork en plan más moderno porque es lo que venden entonces nada yo sabía que había un diseñador que creo que era que había hecho una serie de telas de patchwork basándose en Clint en Clint en las pinturas de este pintor y entonces cuando el otro día me fui a la tienda al almacén empecé a mirar a mirar a mirar a mirar porque quería comprar unas cuantas telas y de repente me topé con ellas y por poco no me desmayo os lo digo de verdad me acuerdo que saqué una de las una de las no tenían las telas porque tú vas allí con el carrito y coger los bolts que son los paquetes de la tela que tú quieras que te vienen pues a lo mejor 14 o 15 yardas y luego los llevas al mostrador y ellos te cortan la tela o sea es mucho tipo sírvete tú mismo tú vas con tu carrito con el carrito de la compra te metes la tela que la tela que tú quieres y luego te vas al mostrador y le dices mira yo quiero una yarda o quiero media yarda o lo mínimo que te cortan es media yarda entonces digo media yarda una yarda lo que necesites vamos a decir y vas con el carrito pues eso busco toda la tienda como si fuese a hacer la compra y me acuerdo que me paré y vi uno que fue el otro el de la chica otra pintura y dije este el del kiss tiene que estar aquí el del beso tiene que estar aquí y me puse a rebuscar a rebuscar que lo tenía justo enfrente y por poco no me da un ataque chicas cuando lo vi le escribí de la misma esa vela porque como lo estamos haciendo juntas le digo no te vas a creer lo que me he encontrado no te lo vas a creer porque Shabella es una enamorada de las telas así hace ella esas bolsas tan tan bonitas y saqué una foto y le dije mira 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 lo que he encontrado lo abrí abrí lo que es yo toda emocionada abrí lo que es os voy a poner fotos del sitio a ver si puedo al final del vídeo para que veáis y se la envié entonces os quiero enseñar a las telas que van a juego con este kit y entonces cuando me la escribí a Shabella le digo como sabe que voy a ir en noviembre o en diciembre a Bilbao pues le digo oye si te interesa te las compro le digo voy a mirar a ver cuánto me cuesta enviártelas porque aquí el correo también ha subido muchísimo como en España y como en Europa y si no me cuesta mucho te las envío para que las tengas y si no si veo que me cuesta muchísimo dinero pues nada yo te las envío cuando me vaya pues eso pues para Bilbao y nada os voy a enseñar lo que me compré a ver dónde está perdón por el ruido de las aquí está bueno pues aquí es muy normal comprarte un panel un panel es una tela un panel es una es una tela grande vamos a decir con un dibujo específico que puedes utilizar o para hacer bolsas o que puedes utilizar ese panel y alrededor poner cositas pues para que la vista se te vaya al panel entonces este es el panel que yo he comprado ve quien hace mira este es el este es el el Robert Kaufman Robert Kaufman es el la casa de telas que ha hecho este diseño si ponéis robertkauffman.com os sale la os sale la página de las telas de este chico y ves y este es el 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 pintor y luego te pone el diseño número 17178 es específico para esta tela y luego por supuesto mira este está hecho en Japón es japonesa y estos son todos los colores que coordinan con esta tela que si queréis utilizar vamos a decir algún tipo de de tela lisa o con dibujos y tienen este color estos colores son los que combinan con esta tela pues bueno os voy a enseñar el panel es bien grande a ver si os lo puedo poner un poquito más grande ves tiene dos partes está la parte de abajo espera ahí va esta es la parte de abajo del diseño veis que pena que nos lo puedo enseñar mejor que es un panel enorme y luego la parte de delante es es esta que potito que potito chicas y chicos veis que es exactamente la de el esta de aquí entonces cuando se la enseñé a Xabela le digo mira te puedo comprar yo me he comprado un panel bueno me he comprado dos voy a ser sincera uno me quiero hacer una bolsita y luego la otra no lo sé pero digo mira antes de que se acaben prefiero cogerla porque estos te lo envían por panel y entonces tengo esta que es el panel y luego que más tengo luego que más tengo ah luego he comprado le pregunté a Xabela cual quería le digo mira yo te compro lo que tú me dices y entonces tengo esta tela que va a juego veis esta tela de aquí que va a juego que esta me la he comprado que será para hacerlo del interior o los bordes y luego tengo esta otra que esta otra Xabela si la quería veis que es este estilo o que es ideal que es todo con dorados y grises y tal y entonces estas son las tres de las tres telas que yo me he comprado a Xabela le he comprado lo que es el panel y luego esta otra se lo voy a voy a mirar a ver cuánto me cuesta como os he dicho y si no me lo llevo al Bilbao y a ver mejor me hago un viaje a Galicia y le digo mira aquí tienes tus telas pero esta va a morar dos súper emocionadas y súper contentas así que fijaros que maravilla yo no sé lo que va a hacer ella con el suyo pero voy a doblar esto bien para que luego no se me haga lío pero pero estuve la verdad encantada yo cuando las vi no me lo creía os lo digo de verdad no me lo creía digo yo sabía que lo tenía digo que suerte haberlo encontrado y lo ves esto abierto y es que es fascinante así que nada tengo estas telas y como se las voy a enseñar a las chicas para que sepan por si vais a hacer este kit vaos a una de las tiendas para que sepáis que esta tela y queréis una porque claro este proyecto es grande entonces este proyecto es grande entonces si queréis una una tela específica que diga bueno pues esto es de Clint os queréis hacer un tote bag un tote bag como decís perfectamente es es divino de la muerte queréis que os diga yo estoy fascinada así que ver este cuadro en persona tiene que ser vamos de película yo creo que me quedaría me tendrían que echar a mí del museo para para decir oye niña te tienes que marchar oye tía te tienes que marchar ya como dice Almudena niña los demás siempre dicen niñas oye niña te tienes que marchar ya y tal bueno me tendrían que echar a patadas y luego compras otras dos vamos a ver los dos paneles y luego y luego ya está ah y luego me he comprado las me he comprado dos cremalleras que me compré dos de dos colores diferentes porque los dos le pegan muy bien y depende como me pille el aire pues pongo una o pongo otra así que pero os quería enseñar estas telitas pues para que veáis que también hacen lo que son telas con telas pues específicas para diferentes diseños así que así que como se me ha podido olvidar enseñaros esto ¿verdad? así que nada esta sí la es la despedida de verdad un besito y que disfrutéis mucho os voy a dejar aquí con la imagen y nada muchos besitos chao un besito un besito Gracias por ver el video.